¿Qué es lo que se puede hacer? No adoptó ninguna medida contra Nishimura cuando todo el mundo deportivo dice que fue una vergüenza el arbitraje en el partido Brasil y Croacia, que favoreció totalmente al equipo brasileño. Asumo un poco el rol tuyo, disculpame, la responsabilidad es mía, yo le quiero decir a los colegas brasileños, que ven algunas cosas y no ven otras, a más, ¿quién quedó peor, Chiellini o Suárez con el codazo de Chiellini que tiene el ojo negro Suárez? ¿Cuáles son las consecuencias físicas sobre una cosa y la otra? Cuando lo que tenemos que preservar es la salud física del jugador, ¿no? Perdón, disculpame que haya asumido un poco de este rol. Sí, creo que es tan claro, tan evidente que sorprende hasta causa gracia la trascendencia que se le da a una jugada tan aislada y la no trascendencia que se le da a las jugadas potencialmente mucho más peligrosas para la salud del deportista. Creo que todo se resume a lo que vende en esto del fútbol, a la figura enorme que es Luis Suárez, carismática, diferente, definitiva y también a la ventaja deportiva que obviamente en esto se juega en todas las canchas que algún rival pretende sacar, ¿no? Eso es sin duda, ahí también es tan viejo como el fútbol. ¿Alguna pregunta más? Gracias.